La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Fui director regional del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Creo que eso ha sido una tarea que no solamente me gratificó desde lo personal por lo que uno puede tratar de hacer por las reivindicaciones históricas que ha tenido y que tiene el pueblo armenio, como ser el reconocimiento del genocidio, por ejemplo, sino también que ha servido como un medio para poder aprender y empezar a profundizar las cuestiones vinculadas no solamente con la política internacional, sino también con la política nacional. Ya había tenido varias, de alguna manera, incursiones, había trabajado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asesorando al subsecretario de políticas institucionales, había estado como asesor de algunos diputados, o sea, había hecho algún tipo de gestiones, no de gestiones, sino más bien de asesorías políticas y demás. Y también habíamos trabajado mucho con la sociedad civil, porque previo a eso ya desde el 95 habíamos conformado y yo llegué a presidir un foro de ONGs que trabajaba contra la discriminación. Y en el año 2002, ya en representación de la comunidad, me había designado miembro del Consejo Asesor del INADI. El INADI es un organismo que tiene un directorio que encabeza al presidente y vicepresidente, pero también tiene un consejo asesor conformado por 10 representantes de la sociedad civil. Uno de esos 10 representantes era yo. Bueno, y después en el 2006 tuve la suerte que el presidente Néstor Quisian me designara vicepresidente del INADI acompañando a la doctora María José Lubertino. Y, bueno, creo que esto fue un, digamos, el colorario de todo un trabajo que se hizo durante muchos años. Que, bueno, traté de aportar desde mi experiencia, desde mi conocimiento y fundamentalmente desde mis convicciones, un trabajo para que realmente el tema de la lucha contra la discriminación se transforme en política de Estado, que realmente los distintos sentamientos del poder entiendan que hay una situación de discriminación que atraviesan distintos grupos y que esto hay que empezar a combatirlo, que no se puede naturalizar la discriminación, que la discriminación está enquistada en la sociedad, que hay prejuicios, estereotipos y que, bueno, todo eso hay que empezar a trabajarlo. Trabajarlo significó armar un organismo prácticamente desde cero, si bien el INADI ya estaba conformado. Bueno, ese plan nacional que se transforma después en decreto es respaldado por un fuerte, digamos, cambio de gestión que, independientemente de las personas, tenían el respaldo político necesario. Entonces, nosotros tomamos un organismo con 30, 32 personas en ese momento y lo transformamos en un organismo con 400 personas, 23 delegaciones, una en cada una de las provincias de nuestro país, 15 desarrollos comunales en la ciudad de Buenos Aires, en fin, con un desarrollo territorial que hasta ese momento no tenía y con una serie de programas y demás que, bueno, que dio visibilidad a un tema que había estado invisibilizado históricamente. Entonces, todo aquello que durante muchos años se tapó, se guardó bajo la alfombra, como se dice habitualmente, empezó a salir. Entonces, bueno, y ahí florecen los distintos grupos que fueron históricamente cercenados en sus derechos. La Presidenta de la Nación Argentina decreta Artículo primero Desígnase Coordinador de Investigación y Capacitación de Políticas contra la Discriminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al señor Pedro Marcelo Mouradian Bueno, hasta ese momento no había ningún tipo de mapeo, digamos, de cuál era la situación de la discriminación en nuestro país. Nosotros a partir del año 2006 lo que hicimos fue generar, hacer un, digamos, un mapeo y algunos indicadores de cuáles eran los focos, ¿no? Donde mayor cantidad de, digamos, cuáles eran los ejes donde se discriminaba con mayor énfasis. Lo primero que surge es que la mayor discriminación es la pobreza, digamos, ¿no? O sea, no solamente en nuestro país, en cualquier parte del mundo la pobreza lo que genera es exclusión. Y la exclusión es la primer muestra de discriminación porque esa persona no tiene acceso a infinidades de cosas entonces queda excluida, ¿no? Del resto de la sociedad y es discriminada. Después lo que se dio, se da muy fuertemente en nuestro país tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la discapacidad. ¿Sí? La discapacidad es un caso bastante emblemático porque en general no se toma el tema de la discapacidad en su conjunto sino que se toma parcialmente. Y las barreras arquitectónicas, las barreras urbanas que se le van poniendo enfrente de alguna manera también los empiezan a excluir a ellos del resto de la sociedad y, bueno, los limitan en las posibilidades que tienen de acceder a infinidades de cosas desde el esparcimiento hasta la educación, hasta muchísimas cosas, ¿no? Después todo el tema migratorio a partir de lo que es la xenofobia y el racismo con, fundamentalmente, con todos los pueblos hermanos, ¿no? De Latinoamérica, en especial los bolivianos, los paraguayos y después los peruanos. Digamos, estos eran los grandes indicadores. Después, ya mucho más abajo, bueno, venía todo el tema de diversidad sexual y el tema de VIH. Nuevo director del INADI. A partir de ahora fue designado Pedro Mouratian. Reiteramos, asumí como nuevo titular del INADI, Pedro Mouratian. Entonces, el gran desafío es ese, ¿no? Es generar una conciencia colectiva respecto de cuáles deben ser las conductas que uno debe seguir y cómo uno debe construir una sociedad. Lo bueno de esto era cómo uno iba aprendiendo que del distinto uno sacaba lo mejor. O sea, cómo muchos distintos hacen lo mejor. Entonces, yo lo que tengo que empezar a entender es que en esa construcción del hacer diario, cuanto más diverso es todo, es más rico.